Bienvenidos a Radio Tlacuache, la radio que dice puras mentiras. Esta tarde desde Bruselas queremos presentarles El Diente de Oro, un tema del trío Italo-Belga-Méxica del Salón. ¿Qué es lo que tiene? Un Diente de Oro. ¿Qué es lo que hace? El amor como un toro. ¿Y eso quién lo dice? Eso no se dice, señora. Eso no se dice. Dígame dónde lo encuentro, que se robó una mujer. Dígame qué mujer. A la mujer del comandante. A la mujer del comandante. Ay, 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 dígale, dígale, dígale. Ay, 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 dígale, 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 que el Diente de Oro, de Oro, de Oro. ¿Te gusta toro con toro? ¿Qué es lo que tiene? Un Diente de Oro, un Diente de Oro. ¿Qué es lo que hace? El amor como un toro. El amor como un toro. Ay, 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 dígale, 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 caliente de Oro, de Oro, de Oro. ¿Te gusta toro con toro? La fabulosa trompeta a cargo de Chay Flores. ¿Qué es lo que hace? El Diente de Oro, un Diente de Oro, un Diente de Oro, un Diente de Oro. ¿Qué es lo que hace? La fabulosa trompeta a cargo de Chay Flores. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace?